El quien llama... Negro Patria metiendo mano Parararara, 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 parararara Parararara, 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 pararara, pararara Te siento en para, ya tu te empara Aquí no hay para y no nos pararán Te siento en para, ya tu te empara Aquí no hay para y no nos pararán Muchos dijeron que no iba a pegar de nuevo Y yo rompí la ley Mírame que ahora soy mundial Gracias al apoyo de José Reyes Me subestimaron ellos muertos de la risa On Fire de Año de Visa Cogí mi lucha y pila de tapones Y ahora cojo pila de apiones Te siento en para, ya tu te empara Aquí no hay para Y no nos pararán Te siento en para, ya tu te empara Aquí no hay para y no nos pararán Parararara, 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 pararara, pararara Pararara, 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 pararara Parararara, pararara, 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 pararara. Te siento en para, ya tú te emparas, aquí no hay para y no nos pararán Te siento en para, ya tú te emparas, aquí no hay para y no nos pararán Oye, la gloria de Dios marito, hoy tamo aquí y me subestimaron huida Pero tamo aquí directo un break, go Los caballeros del sonido de tu mayor 2017, nosotros tamo on fire A los bokemusic.net José Reyes, Miguelito Águila, República Dominicana en alto Nosotros somos los que controlamos la talvia Oye, DJ Toki mezcla, de lo que es Netal, dame la luz brocha Negro Patria metiendo mano